La trampa quedaba puesta, él conocía la respuesta, si ganadirás un hombre Un pacto entre dos hombres, bueno un hombre y una hormiga ¿Cuál de los dos peligra? Lo sabrán en un momento Pero no lo hablen vano, las noventa y nueve manos Su técnica prodigiosa es como ver a Buda Una percepción aguda, lloviendo los manotazos Buscando que el hormiga en el piso quede en pedazos Esta será tu tumba, no lo dudes ni un momento El rey solo analiza mientras Netero no duda en reanudar la paliza Abrisa los impactos en contacto con cuerpo de su oponente Posa tranquilamente, dice estar agradecido Por encontrar rival que darlo todo ha permitido Resuenan los estruendos colosalmente tremendos Él no está retrocediendo, su figura sí que pone No admira como a nadie, aunque es la primera vez Comienza a comprenderlo, va dispuesto a resolver Ese cubo de ruby que lo puso en un aprieto A pesar de su fuerza las piezas se van uniendo Pero la contraparte Netero está sorprendido Palabras como al agua recibido para el escodescendencia Este que rayos piensa poco a poco es descifrado Un patrón en su ataque no lo hace desordenado Le da diversas formas, es un genio en plena forma En jubilo y emoción, comparten eso mismo No hay espacio a algún error Ambos tienen valor en el calor de la contienda Sin ninguna reprimenda, es un duelo de resistencia En la astucia de Netero usará la mano cero El líder del hormiguero finalmente conectó Su pierna se llevó y le agradeció por la pelea Quien dijo que me rindo solo espera que esto veas Ven vamos a continuar Un humano y no es mal, mi admiración tienes muy bien Pero te deschifré tu brazo izquierdo Llevaré recién comienzan los fuegos artificiales Artífices sonamos de golpes excepcionales Hasta parece una danza Por mucho que se atacan del rey encontró el camino Por lo que prometió vino decidido su destino Dime ya está satisfecho Ahora di mi nombre y será un trato hecho Netero está deshecho pero con fuerza en su pecho Por detrás la mano cero Aquí vamos de nuevo Este es su ataque final Una explosión masiva Aquí tiene que acabar Apenas respirar después de usar esa técnica gigantesca Que es lo que ve le cuesta El rey seguirá de pie Herido y maltratado Pero igual sigue de pie Aquí está demostrado la culminación En forma del guerrero frente a ti Nacido para ser rey O sea que era imposible que ganaras desde siempre Al menos le promete Dejarás sobreviviente Sin hetero no se rompe Nos vemos Meruem Su antes ha supo su nombre Meruem Rey de las hormigas Realmente no tienes idea No sabes nada de la infinita malicia Que hay en el corazón humano Gracias por ver el video Si te gusto no olvides dejar tu me gusta Y compartirlo ya que eso me ayuda mucho Si quieres apoyarme puedes unirte a los miembros del canal Yo soy DJ Taker 1 Y nos vemos en el siguiente rapeo Justo peo Y nos vemos en el siguiente wears Ya Y nos vemos en el próximo Armas Y nos vemos en el próximo